Perfecta DJ Husky Kiki Utrera De Mario Baro La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí? Estoy vagando por las calles No sé a dónde ir Desorientado, confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón Al hitos vayamos de ti En mi mente está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues me hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón Cómo aliviar el dolor Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando Agonizando No aguanto este frío Dios mío ayúdame Porque esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Se va Se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va Se va Y se va Y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás No hay barreras Entre la música y el baile Desde Cádiz La unión perfecta Let's go Dj Husky Kiki Utrera Mario Baro Rompiendo la bachata Bapá Ja, ja Dominicana